Genial, genial, era un genio. Generoso. Para mí lo que mejor le define es el mismo, Cruyff es Cruyff. El 24 de marzo de 2016, Johan Cruyff, el hombre más importante de la historia del Barça, fallecía. Un año después de su muerte, su esencia sigue muy presente en el ADN azulgrana, pero también en el de todos aquellos que le conocieron. Cuando hay algún dilema, alguna decisión, alguna duda que pueda tener, pues siempre pienso en qué haría él. Sobre todo porque sé que él haría lo primero ante todo lo humanamente correcto. La verdad es que la generosidad de Johan también nos lo dejó muy clara y esto también nos marca a los que lo queremos mucho. Y bueno, siempre para mí será una referencia. Yo pienso que en la vida tengo tres referencias, que son mi padre, hermano Carabén y Johan Cruyff. Creo que el 99% de los que trabajamos a su lado nos llevamos mucho del ADN de Johan y cuando viene un problema intentamos pensar simple, y decir, bueno, a ver, primero de todo, ¿qué haría Johan? No vayamos más a buscar un problema donde no lo hay. Simplifiquemos y intentamos pensar que todo tenga solución. Si no la tiene, no será porque no hemos hecho todo lo posible. Entonces, si quieres algo, ves y hazlo. Me cuesta mucho hablar de Johan en pasado porque lo tengo siempre muy presente en la cabeza. Tengo una foto suya en mi casa y lo veo todos los días. Y es una de esas personas que te marcan y a las que en determinadas situaciones recurres a él. Y es que Cruyff siempre se caracterizó por ser una persona de principios. Más allá del fútbol, el 14 también enseñó a vivir a los que le rodearon. Familiar y atento, nunca tenía un no por respuesta cuando se trataba de ayudar a la gente. En este sentido, un hombre con valores sociales muy grandes. Johan tenía esta empatía, no posaba, no se sentaba en una silla para hacer la foto. Naturalmente, pum, se sentaba en una silla de ruedas y corría y era la magia que él tenía. Su vitalidad y decisión a la hora de afrontar los problemas hicieron de Cruyff una persona admirada en todo el mundo. Él dejaba muy claro que él quería vivir, no sobrevivir. Cruyff fue Cruyff hasta el final y creo que eso es lo que permanece y lo que tenemos todos en la cabeza, los que lo conocimos y los que tuvimos el honor de compartir momentos con él. Pero su legado va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Y hoy en día, el Cruyffismo también es para muchos un estilo de vida. Hablaban de una filosofía de jugar al fútbol, la de Cruyff, pero también es una filosofía de vida. Es una manera de encarar la vida de una forma, ya te digo, muy directa, valiente. Pensar en Cruyffismo es un ejemplo a objetivos a seguir. Para mí Cruyffismo es creer, ser libre, ir a por lo que crees. El día a día para mí en muchas cosas es Cruyffista. El Cruyffismo sobre todo transmite vitalidad, transmite alegría, transmite ser positivo, transmite creer, tener confianza en uno mismo. Yo que no soy religioso, para mí ser Cruyffista es como una religión. Un año después de su muerte, Johan Cruyff está más vivo que nunca. Su filosofía de vida es hoy un ejemplo para todo el mundo. El legado de Johan es el legado de un genio inmortal.